Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de G.L.R.E. Collares para collares, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de G.L.R.E. Ahora por un estupendo precio. Número 2, otro gran producto de G.L.R.E. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, de Guarante E.L.R.E. Consigue la mejor oferta para ti. Con solo pulsar la señal de la esquina izquierda. Número 4, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 5, de Guarante E.G.L.R.E. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, de G.L.R.E. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.